Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes allí en casita? Yo espero que ya estén listos, preparados, porque a partir de este momento yo les doy la bienvenida a esto que se llama Salud para Todos. Yo soy Liz Artila, voy a estar acompañándolos durante esta hora donde, como siempre, vamos a hablar de salud, bienestar y calidad de vida, que son los tres pilares fundamentales. Quiero agradecerles a todos por su presencia, por su compañía, por estar conectaditos con todos nosotros y también los invito para que vayan ya mismo, si no nos siguen, en nuestras redes sociales para que nos vayan, nos busquen a través del Twitter, de Instagram y Facebook, canal Teleamiga y también para que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que ahí vamos a estar subiendo todos los programas de Salud para Todos, así que si se perdieron o no, allá lo van a encontrar. Quiero contarles que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo la tecnología se ha convertido en una gran oportunidad de empleabilidad para nosotras, las mujeres. Y para hablar de este tema tan bonito, tan interesante para todas nosotras, hoy me acompaña Laura Sánchez. Ella es representante de la Oratoria en Colombia. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida a Salud para Todos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Felices de estar acá. Bueno, Laura, feliz yo de tenerte el día de hoy aquí, feliz de que la Oratoria nos acompañe porque siempre nos trae buenas noticias y lo mejor, que hablemos de las mujeres, de ese proceso laboral, de las oportunidades que hay y que muchas veces por desinformación o porque simplemente creemos o pensamos que eso no es para nosotras las mujeres, estamos dejando pasar una gran oportunidad laboral y, por supuesto, de emplearnos. Que hoy por hoy, con toda la evolución que hemos tenido a lo largo de todos los años, pues las mujeres también trabajamos, también somos autosuficientes y también producimos ese dinerito para nuestro sustento y para colaborar en el hogar. Laura, yo quiero que me hables un poquito sobre ese estudio que realizó la Oratoria en compañía del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, donde encuentran, hablan sobre la brecha que existe en temas de tecnología y la empleabilidad de las mujeres. Lista, te cuento un poco del estudio. Yo creo que el estudio se ve en un contexto bien importante y es un momento histórico que estamos pasando en donde la tecnología cambió absolutamente todas las cosas que hacíamos, ¿no? Y no sé, la forma en que buscamos trabajo, la forma en que conocemos gente, la forma en que guardamos nuestros recuerdos, todo se ha ido transformando por la tecnología y, obviamente, la forma en que trabajamos también. Mira, ahora que mencionas eso, perdón que te interrumpa, Laura, es real, todo lo que acabas de mencionar es real. Anteriormente, yo todavía voy a la casa de mi mamá, a la casa de mi papá y lo que encuentro son unos álbumes así de grandes donde están todas las fotografías desde que estaba en la barriga hasta que tenía, no sé qué edad, que estaba muy chiquita, pero lo que uno ve son álbumes. Hoy por hoy, nosotros o la era de nosotros, todo lo tiene en Facebook y en Instagram. Y claro, y eso, imagínate, si a ti hace que vas donde tus papás y cambio eso, piensa lo que eso generó en una industria, como por ejemplo la industria de la fotografía. Total. Que las industrias que conocíamos se están, o se transformaron o desaparecieron, o se están transformando para sobrevivir. Y eso ha hecho que los equipos de tecnología, las empresas pasen de hacer este cuarto oscuro que había en el sótano donde se arreglaban los computadores de la empresa, a ser parte de la estrategia de la compañía y ser parte del corte de lo que hoy en día hacen las industrias que van a sobrevivir a este momento de transformación. Y en eso, obviamente, así como está cambiando la forma en que consumimos información, la forma en que guardamos nuestros recuerdos, está cambiando la forma en que trabajamos. Y también es una herramienta la tecnología, hoy por hoy en la que, bien sea porque estás conociendo a una persona, yo creo que lo primero que uno hace es estoy conociendo a alguien y lo primero que hago es ir a salquear las redes sociales y mirar a ver qué postea, qué hay, tiene hijo, no tiene hijos, de pronto está casado, o sea, todo se lo dicen las redes sociales. A nivel laboral también, muchas veces en los trabajos van y revisan qué tipo de personas están contratando. Entonces, digamos que la tecnología es una herramienta muy buena, pero que también puede ser de doble filo, digo yo. Claro, totalmente. Entonces, en este contexto que está cambiando tanto y que la fuerza laboral está cambiando tanto, se empieza a pasar algo que es una gran brecha de talento. Así que está pasando que las personas seguimos aprendiendo para los oficios que tal vez hace unos años eran súper importantes, pero hoy en día las empresas están buscando otro tipo de talento. Entonces, para que te hagas una idea, hay una brecha de talento en el sector en América Latina que se calcula que para el 2025 sea de 3.5 millones de desarrolladores que no hay en la industria, que no hay personas que estén trabajando en esto y que las empresas es talento que están buscando por todas partes porque es el talento que necesitan para no desaparecer, básicamente. Entonces, ese estudio básicamente se da en ese contexto de cómo está cambiando la fuerza laboral y en otro contexto que es súper importante y es cómo estamos participando las mujeres en ese entorno. Porque... Claro, anteriormente creo que era netamente masculino. Claro, y tristemente sigue siendo. O sea, la brecha de personas que trabajan en tecnología somos alrededor del 20% mujeres, el resto es una industria liderada por hombres y es un tema, un poco lo que decías ahorita, como el doble filo, también tiene un tema súper importante como de que hay que tener mucho cuidado con eso porque las mujeres nos estamos quedando por fuera de la industria que tiene el talento más valorado. Podríamos decir que es por gusto propio también, ¿no? porque lastimosamente o nos han educado para hacer otro tipo de cosas o simplemente decimos, no, eso no, eso tal vez no es lo mío. De pronto, muchas veces sin saber a qué se dedica, por ejemplo, un desarrollador web, un programador y pues a mí me parece súper interesante todo el tema de la tecnología. Hablemos un poquito sobre esa labor que desempeñan estas personas que se dedican a desarrollar o a programar en la web. Listo. Mira, se ve como muy lejano, ¿no? Nosotros podemos usar el celular todos los días y lo usamos, pero nunca nos ponemos a pensar quién hizo eso que está acá, eso que está acá lo hizo una persona. Sí, claro. Y esa persona normalmente es una persona que trabaja en desarrollo web. Dentro de la industria de la tecnología hay muchos roles y es una industria también donde transitar entre diferentes roles es muy fácil, pero por lo general hay roles enfocados al front-end, que son todos los roles que hacen lo que tú ves en tu interacción con una computadora, con tu celular, todo lo que tú ves lo escribió alguien. Ahora, ¿eso cómo se escribe? En código. Básicamente, hacer código es aprender a hablar, es un lenguaje de programación en el que tú hablas con una máquina y le indicas a esa máquina qué hacer. Hay otros roles que son más de backend, que son los que van a comunicar todo lo que está detrás, todo lo que son datos con lo que se ve. Y hay otros roles que son de diseño de experiencia de usuario, que son quienes conversan con la persona, que entienden cómo las personas interactuamos con una experiencia digital. De ahí hay un montón de roles más, pero esos más o menos como los que conocemos y con los que salen las regresadas del programa, pero también los que son como hoy más buscados dentro de la industria. Laura, y hay algo muy importante que también nos dice, este estudio que hizo Laboratoria con el Banco Interamericano de Desarrollo que dice que las tecnologías digitales son un gran aliado para esta reactivación económica después de la pandemia del COVID-19 que nos dejó a todos con una brecha económica muy grande. Y pues también creo que en esa época de pandemia que todos estábamos guardaditos, creo que entendimos y le dimos un uso diferente, por ejemplo, a las redes sociales. Muchas personas empezaron a sacar sus microempresas, sus emprendimientos, a mostrar qué era lo que sabían hacer y a vender a través de las redes sociales, por ejemplo. Pero todo esto también tiene un trabajo. Las empresas después de esto entendieron que tienen que estar en la parte digital, que sí o sí tienen que tener una página web, que es muchísimo más fácil que una persona entre al celular y vea una opción que diga comprar, vaya a una página, pague y espere que le llegue a su casa, que desplazarse a un centro comercial, a una tienda, a un almacén. Entonces, pues esto juega un papel bastante interesante en este tema de reactivación económica y recuperación para todos los países. Claro, o sea, la pandemia básicamente aceleró un proceso que venía avanzando a un buen ritmo, pero la pandemia lo disparó y es súper fuerte lo que pasó a nivel de las mujeres también con la pandemia. Porque para nosotras las mujeres la pandemia... Nos atrasó. Nos atrasó. La pandemia nos atrasó, creo que se perdió mucho el trabajo que ya se venía realizando. Sí, no nos demos tan duro. Las mujeres somos necesarias también en todos los aspectos y en todos los ámbitos. no solamente para trabajar, sino también en el hogar. Muchas de este tipo de cosas o mujeres que perdieron el trabajo en la época de pandemia se debió precisamente a eso, todos encerrados, todos guardados, niños en casa, niños, familias que necesitaba quien hiciera de comer, quien tuviera la casa limpia. Las mamás, nos volvimos mamás, nos volvimos esposas y también profesoras. Nos tocó hacer una cantidad de cosas, profesoras, hacer disfraces, bueno, una cantidad de cosas y lastimosamente nos tocó tomar la decisión o a muchas mujeres les tocó tomar la decisión de quién trabaja, el hombre o la mujer, porque hay alguien que se tiene que quedar en la casa cuidando a los niños. Entonces, bueno, es trabajo, ¿no? También. Un trabajo no reconocido formalmente. Un trabajo que uno también hace con mucho amor, con mucho cariño, pero yo digo que debe haber un complemento en la vida y un equilibrio, porque muchas veces yo puedo ser muy buena mujer, muy buena esposa, muy buena mamá, tener mi casa impecable, tener todo, pero de pronto me hace falta sentirme realizada en la parte profesional. Y qué bonita oportunidad que se le brinda hoy por ahí a las mujeres de poder hacer, porque también pueden trabajar desde sus hogares, ¿no? Con este tema de programación digital también pueden realizar desde la comodidad de sus casas sin desplazarse a ningún lado. Claro, la pandemia también hizo que la fuerza laboral se moviera a las casas. Muchas empresas hoy están volviendo en modalidades híbridas, pero muchas, y sobre todo las empresas de la industria tecnológica, a partir de eso deciden las que no eran ya 100% remotas, muchas deciden quedarse como trabajo remoto y se dan cuenta que así allá va el futuro del trabajo. Total, total. Y realmente es algo, yo estoy en pro, yo estoy en pro del trabajo en casa, obviamente con todos los puntos claros, ¿no? Porque muchas personas también, digamos, que se quejaron porque se sentían que tenían más carga de trabajo, que trabajan hasta más altas horas de la noche y pues creo que si esta va a ser la fórmula que nos vamos a quedar trabajando, pues hay que poner límites y reglas para que no nos vaya a afectar pues en nuestra vida personal. Pero yo estoy muy en pro de estas empresas que se quedaron trabajando desde sus casas, desde sus hogares y sigue funcionando igual de bien que cuando trabajaban en una oficina. Entonces, para mí me parece que es una muy buena opción laboral y pues el día de hoy estamos incentivando a las mujeres que están allá en casita, que nos están viendo en este momento, dándoles, abriéndoles un poquito los ojos que existen otras opciones para trabajar, para laburar, para emplearse y qué mejor que hacerlo con la tecnología que hoy por hoy pues es algo que todos y en todo momento se están necesitando. Laura, te voy a invitar para que me acompañes a una pausa rápidamente y ya regresamos con más información valiosa para todos nuestros televidentes aquí en Salud para Todos. Ya volvemos. Regresamos familia con todos ustedes aquí a Salud para Todo. El día de hoy nos acompaña Laura Toria. Por aquí tengo una gran invitada, Laura Sánchez. Recordemos que ella es representante de la oratoria en Colombia y hoy estamos hablando de la tecnología y cómo se ha convertido en una gran herramienta para que nosotras las mujeres podamos emplearnos y podamos seguir cumpliendo nuestros sueños. Bueno, Laura, veníamos hablando un poquito sobre ese retroceso que se tuvo durante la pandemia para nosotras las mujeres, nos tocó quedarnos en casa y se dice que cerca de un aproximado de 10 años fue ese retroceso. Realmente, si lo vemos así, es muchísimo tiempo perdido, digámoslo así. Laura, ¿qué mensaje le puedes dar tú hoy a las mujeres que están allá en casita, que nos están viendo y que de pronto han pensado en buscar trabajo, en emplearse, pero ha sido un poco difícil? ¿Cuál es ese consejo que tú les brindas hoy? Mira, yo creo que como que se nos ha enseñado, se nos ha ocultado, no hemos estado tan cercanas a los temas de tecnología y yo creo que, lastimosamente, muchas pensábamos que era un tema que no era tan cercano a nosotras o que no conocemos tanto, pero trabajar en tecnología es como trabajar en cualquier otro sector, o sea, no es una cosa, mejor dicho, que solo lo hagan personas genios, superdotadas, son cosas que hacen las personas y que trabajamos ahí y hoy en día las personas que trabajan en tecnología están teniendo los trabajos más valorados en la industria, los trabajos con mejores oportunidades salariales, para que te hagas una idea, estamos hablando para una persona en un primer trabajo, en un rol de front-end, alrededor de 2.9 millones de pesos en su primer trabajo en la industria, después de haber tomado un programa de aprendizaje seis meses y ese es el primer empleo en la industria, entonces, sí es una industria que tiene otro tipo de dinámicas y otro tipo de proyecciones, así que nada, pues, invitar a las mujeres a que se interesen, porque por ahí hay una posibilidad de mejorar su calidad de vida bastante alta. Claro que sí. Bueno, Laura, también quiero contarle a los televidentes que el Ministerio de Tecnologías, de la Información y de la Comunicación de nuestro país desarrolló una tesis en donde nos habla un poquito sobre los perfiles que se necesitarían, aquí dice que los perfiles de Ingeniería de Sistemas, Desarrollo de Software y Diseño Web son los más requeridos actualmente en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué otro de pronto se nos escapa, otro perfil, qué otra persona que de pronto tenga una profesión y que pueda decir, sí, yo me puedo emplear en esto? Mira, por lo general, la mayoría de personas que están empezando a trabajar como talento junior son personas que a veces no tienen ningún background profesional, o sea, no tienen carreras universitarias, o bien de carreras universitarias bastante diversas, así que yo por ahí diría, es un ruro donde hay muchas personas que están cambiando de carrera, están iniciando una nueva vida profesional y normalmente se pueden desempeñar como front-end developers, como back-end developers, como diseñadores o diseñadoras de experiencia de usuario, también hay bastantes requerimientos en el sector, pero más o menos por ahí va la necesidad de talento. Laura, y es que la tecnología es tan importante y hemos visto avances, muchísimos avances y las personas han aprendido a adaptarse. Dentro de las cosas buenas que podemos decir que tuvo también la pandemia fue que nos enseñó y nos obligó a conocer más los dispositivos móviles, los computadores, a tener que conectarnos con un programa o una reunión y pues esto también nos muestra que la forma en la que la educación va cambiando, ya la educación tradicional está quedando a un lado, vemos más universidades que ofrecen programas semipresenciales o programas 100% virtuales y vimos que se puede, definitivamente tuvimos un año entero niños de colegio, niños de transición, niños de primero, de segundo, en la casa estudiando solitos, porque también muchos de los padres o de las madres teníamos que dedicar también el tiempo a nuestras labores desde casa, no teníamos el tiempo suficiente, pero vemos que esto es un avance tecnológico muy grande y que definitivamente sí, la forma de educación está avanzando y está cambiando. Sí, definitivamente hoy en día lo que más se valora tiene que ver con las habilidades blandas, o sea, con esta, la tecnología va aquí corriendo y posiblemente lo que hoy está aprendiendo una persona de tecnología en tres años va a estar completamente obsoleto. Obsoleto. Entonces, esto que está generando que las empresas no están buscando personas que sepan todo, que sepan, mejor dicho, de la A a la Z, a las cosas que hayan aprendido en memoria, sino personas que sean capaces de aprender, aprender. Que se actualicen, que se actualicen. Creo que también las carreras, creo que ya están disminuyendo la cantidad de semestres, anteriormente tenía uno que estudiar cinco años, yo ahorita veo que las carreras han bajado uno o dos semestres, pero porque se dieron cuenta que definitivamente se puede aprender lo mismo en menos tiempo y que hay algo muy importante y es que hay que actualizarse día a diario, día a día, hoy nos acostamos y mañana hay algo nuevo y hay que aprenderlo. Y esto es algo muy importante y también es un llamado de atención a todas las personas porque hay que buscar la forma cómo podemos estar al tiempo con los avances tecnológicos, no nos podemos quedar atrás porque, como tú lo decías, si no nos adaptamos a este cambio, pues nos vamos quedando. Nos vamos quedando. Y lo que tú decías ahorita al inicio, como hoy busco en Google todo. Sí, todo. Entonces ya el talento que se sabía, las cosas de memoria, la persona que se aprendió un montón de cosas de memoria a cinco años de una carrera, ya lo que está validando hoy la empresa es, no, alguien que sepa buscar, encontrar soluciones, que tenga una visión crítica, que pueda trabajar con otras personas, que tenga otro tipo de habilidades, que son requeridas. Hay una imagen que es súper fuerte que compara cómo eran los teléfonos hace X años, como eso de un celular, cómo era una hoja de vida hace años, cómo eso de un perfil en una red social de trabajo y cómo era un espacio de aprendizaje hace unos años y cómo es hoy. Y son muy pocos los que han ido evolucionando a transformarse en la forma en la que aprendemos y básicamente necesitamos espacios que permitan que las personas aprendan muchas más habilidades para moverse en esta era en donde la información está a un clic. Laura, ya que estabas hablando como de esta transformación de las aplicaciones o de las páginas en donde podemos montar un perfil profesional, yo sé que hay muchas personas que están allá en casita que tienen el conocimiento y que les gustaría realmente encontrar ese trabajo ideal y dedicarse a la programación y al desarrollo de la web. ¿Qué aplicaciones o en qué sitio de pronto estas personas pueden ir a buscar estas ofertas laborales? Mira, las ofertas laborales hoy básicamente se mueven la mayoría por LinkedIn, o sea, LinkedIn es una red social donde están las personas que están buscando trabajo y donde están las empresas que están buscando a esas personas y principalmente en todo el área de programación, hoy en día las empresas, algunas siguen como con una visión un poco más tradicional y están migrando hacia otra visión, otras ya están súper metidas ahí, que no le están dando tanto peso a los títulos como tal, sino a que las personas muestren lo que han sido capaces de hacer. Entonces muchas personas se mueven en sus redes sociales mostrando qué proyectos han hecho, hay proyectos en la web disponibles para que otras personas los hagan, hay programas como los bootcamps donde las personas vienen a aprender a programar y hacen proyectos, por ejemplo nosotros cuando una egresada termina el programa, termina con más o menos seis proyectos que hizo a lo largo de esos seis meses y esa es su carta de presentación para mostrar con las empresas, esos son los proyectos que yo he hecho, los he hecho con otras compañeras, recibí feedback, auto evalué cómo me fue y qué aprendí, entonces va más o menos por ahí y lo mueven mucho por este tipo de redes sociales. Ok, bueno, entonces esta es una aplicación o una red social laboral donde pueden encontrar este tipo de ofertas, este tipo de ofertas y muchas porque como tú le decías, hoy por hoy las empresas están yendo a buscar allí las personas que necesitan para los cargos que tienen, los diferentes cargos que tienen en las empresas. Bueno, yo quiero que hablemos, Laura, un poquito sobre laboratoria. ¿Qué es laboratoria? Mira, nosotros somos una organización que tenemos como foco impulsar que más mujeres inician una carrera dentro de la industria digital, básicamente entendiendo que hay una brecha de talento muy grande, o sea, hay muchas empresas buscando talento de programación y no lo hay, hay muy pocas mujeres dentro de ese talento y además representa una oportunidad muy grande para mejorar la calidad de vida de una mujer. Bueno, sabemos que una de las razones por las que la laboratoria pues se enfoca en las mujeres es precisamente esta brecha que se da, pero ¿qué otra razón adicional tenemos para elegir el género femenino y decir vamos a incentivar para que ingresen en este campo laboral? Yo creo que hay dos cosas, primero lo que significa para las mujeres entrar en esta industria, o sea, es una industria que muy rápidamente, pero va a continuar, se va a ir tomando las áreas del talento más requerido dentro de las diferentes compañías. Entonces, poder entrar en esta industria representa una inversión de disminución de la brecha, no solamente de trabajo, porque tú sabes todo lo que involucra que uno tenga un trabajo, tienes independencia económica, tienes posibilidad de dar mejor educación a tus hijos, a tus hijas, como que hay un montón de variables que se muevan alrededor de la calidad de vida. Eso de cara a las mujeres, ahora a largo plazo también a la economía, pero también de cara a poder como sociedad hacernos cargo de que hoy quienes están diseñando la mayoría de experiencias que tenemos no están teniendo en cuenta las necesidades de casi la mitad de la población. O sea, hoy un equipo de diseño de tecnología que toma una decisión sobre una aplicación está tomando una decisión que impacta a millones y millones y millones de usuarios. Entonces, entre menos diverso sea ese equipo, si ese equipo es de cinco personas del mismo bradero, un académico que vienen de la misma carrera, que vienen de tener experiencias laborales muy similares, pues va a ser más difícil que ese equipo responda de forma diversa a la diversidad de usuarios que está teniendo. Entonces, desde el laboratorio hablamos mucho de la diversidad. Obviamente, nuestro aporte viene a ser con mujeres y también con mujeres de background súper diferentes. O sea, mujeres que han trabajado como domiciliarias, como meseras, mujeres que estudiaron una carrera y no les funcionó y no han conseguido trabajo, mujeres que decidieron salirse del trabajo y estuvieron por fuera del mercado laboral cuatro años, por demás, no sé, por ejemplo, de maternidad o de cuidado. Y es traer este talento que tiene otro tipo de experiencias, otro tipo de perspectivas a que agreguen diversidad a los equipos. Bueno, pues Laura, gracias por contarnos qué es la oratoria. Voy a seguir preguntando varias cositas porque yo sé que la oratoria tiene buenas noticias para todas las mujeres colombianas en este momento, pero eso va a ser después de la pausa porque nos vamos rápidamente a un receso. Aquí en Salud para Todos ya volvemos. Regreso con todos ustedes, mis fieles televidentes de Salud para Todo. A esta hora les recuerdo que me acompaña Laura Sánchez, ella es representante de la oratoria a nivel nacional aquí en nuestro país, en Colombia. Y el día de hoy estamos hablando sobre la tecnología. Es algo que es tan importante, que es algo que va creciendo a diario, que se sigue desarrollando y que les estamos mostrando a todas las mujeres colombianas que existe una forma, una posibilidad, una opción de emplearse y de entrar a una etapa laboral con la tecnología. Bueno, Laura, seguimos hablando sobre la oratoria, esta empresa tan bonita que piensan las mujeres, que le apuesta a las mujeres, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. ¿En cuántos países se encuentra la oratoria? Estamos en cinco países. Nació en Perú, luego se fue a Chile, a México, Brasil y a Colombia. Llegamos a finales del 2019. Ok, porque vieron a Colombia como un país, un destino interesante, atractivo para poder venir a trabajar aquí. Claro. Bueno, primero yo creo que por el potencial de la economía colombiana, o sea, es un país dentro de la región que tiene mucha importancia y es un país que tiene los ojos puestos de varias organizaciones que trabajan en temas de tecnología. O sea, hay varios hubs de programación, de innovación, de desarrollo. Es un país que ha querido apostarle a esta cuarta revolución industrial. Entonces, desde siempre supimos que iba a ser un gran país para estar. Así que apenas se dio la posibilidad, decidimos venir. Y también por otra cosa que tiene que ver con que nuestro trabajo tiene un foco social muy importante y nacimos con un foco social que es disminuir la brecha de talento femenino en la industria. Y pues tristemente aquí también se representa esa brecha. Así que dijimos, no, es un país donde hay que estar en este momento histórico del país. Ok, bueno, esto es algo bastante interesante. Laura, yo quiero saber cómo surge, dónde nace la idea, cómo crece la oratoria. Mira, la idea nace, la historia a mí me encanta porque nace por Rodulfo, Germán y Mariana. Ellos venían de hacer su maestría en Colombia, llegan a Perú y definen montar una empresa de desarrollo web. Y ellos se iban a encargar básicamente de proveer servicios de desarrollo web a otras organizaciones sabiendo que era como un emprendimiento que iba a tener mucho crecimiento. Y en el camino se encuentran con que efectivamente conseguir clientes no estaba siendo nada difícil porque es algo que se está requiriendo mucho, pero que su talón de aquí les estaba haciendo conseguir talento de programación. No encontraban programadores, no encontraban programadoras. Y Mariana específicamente empieza a darse cuenta que hasta el momento no han tenido ni una programadora mujer. Entonces empieza una a buscar, a buscar talento, a buscar talento. Y también se empiezan a dar cuenta que la mayoría de personas que trabajaban en su equipo no necesariamente habían salido de universidades después de carreras larguísimas y si tenían muy buenos salarios, si tenían muy buena calidad de vida. Entonces Mariana dice, no, yo quiero que esto tenga un foco social, ¿por qué no? Conseguimos un grupo de mujeres que no hayan tenido acceso a educación superior de calidad, que no esté logrando desarrollar su potencial y les enseñamos a programar. Y que ese grupo de mujeres trabaje para IU, que era esta agencia web. Y hacen el primer piloto y ven el impacto en la vida de estas mujeres y dicen, no, cerremos IU, se acaba IU como concepto de IU y todo este equipo se vuelca a hacer laboratoria. Y la hacen laboratoria como esta idea de una startup social enfocada en vincular más mujeres a la industria. Ahí nace en Perú, luego en México, en Chile, luego se va para Brasil. Hay un boom muy importante que es un momento en donde a Mariana le invitan a contar la experiencia del presidente Barack Obama junto con Mark Zuckerberg en ese momento fue como un boom muy importante para la laboratoria porque como que hubo mucha visibilidad de lo que se estaba haciendo en la región y a partir de eso también empiezan a llegar nuevos donantes, nuevas empresas, nuevos aliados y ya teníamos como la capacidad de decir, bueno, vengámonos a Colombia y a finales de 2019 iniciamos todo el plan de expansión en el país. Ok, bueno, es una historia, como tú lo dices, es muy bonita y realmente le apostaron a algo muy bueno, muy positivo, sin creer que realmente iba a tener los resultados que tienen hoy por hoy y pues que iban a estar presentes en tantos países y por supuesto cada vez están buscando la forma de seguir expandiéndose. Bueno, uno de los pilares o el pilar fundamental de laboratoria es formar a las mujeres en programación digital. ¿A cuántas estudiantes ha formado laboratoria? Mira, a nivel regional son más de 2.500 mujeres, hoy tenemos una comunidad de 2.500 egresadas que están trabajando en la industria y en Colombia estamos, ya ahorita que termina nuestro cuarto bootcamp, estamos alrededor de 180, también, bueno, todas, algunas colombianas, tenemos varias estudiantes venezolanas también, todas viviendo en Colombia, pero también súper interesante de diversas regiones del país al ser un programa 100% remoto y con un porcentaje de colocación alrededor del 80%, o sea, el 80% que ha pasado por nuestro programa se está trabajando actualmente en la industria y para el caso de Colombia un primer salario alrededor de 2.9 millones de pesos colombianos en su primer salario en la industria. Ok, bueno, Laura, ¿solamente son las mujeres las que pueden formar parte de la oratoria? Como estudiantes, sí, o como estudiantes estamos súper dirigidas a personas que se identifican como mujeres, ahora como parte del equipo, obviamente que es un equipo súper diverso, como buscamos que sean los equipos, así que hay muchas personas ahí. Bueno, hablemos un poquito sobre el enfoque que ofrece laboratoria, ¿es diferente al que ofrece una universidad? Claro, o sea, es diferente en muchas cosas, o sea, imagínate tener la promesa de que en seis meses una persona que no sabía nada de programación, después de seis meses se vinculé laboralmente, requiere un enfoque diferente y básicamente es un programa de aprendizaje basado en proyectos donde no hay profesores, no hay notas, sino que hay una serie de proyectos que las estudiantes desarrollan a lo largo de los seis meses donde reciben feedback de personas de la industria, tenemos un equipo de programadores y programadoras con bastante experiencia laboral que le dan feedback a las estudiantes y un enfoque muy fuerte en sus habilidades blandas, o sea, un enfoque muy fuerte en que las personas o pues las estudiantes se conozcan, se preparen para todo el proceso de colocación laboral, salgan del proceso de colocación laboral con un perfil, pues salgan de los seis meses del bootcamp con un perfil en LinkedIn, conociendo cómo funciona una entrevista de recursos humanos, conociendo cómo funciona una entrevista técnica, para con todo esto aumentar el chance de que consigan trabajo y que al final del programa, que es un programa de aprendizaje, pero es un programa de empleabilidad, pues consigan su primer trabajo en la industria. Bueno, me están empezando a escribir a través de redes sociales, nuestros televidentes quieren saber un poquito más y una de las preguntas más frecuentes que me han hecho en este momento dicen que si el bootcamp de la oratoria es gratuito o que si tiene algún costo. Sí, el bootcamp tiene un costo, tiene un costo que funciona bajo una metodología de pago y también es diferente, yo creo que la mayoría de personas que estudiamos estamos acostumbradas a que uno pagaba el semestre en la universidad, ¿me entiendes? Independientemente si esa carrera le estaba funcionando o no, en el bootcamp es al contrario, no tiene ningún costo durante el programa y solamente lo pagan aquellas mujeres que al finalizar el programa, cuando inician su etapa laboral, consiguen un trabajo. Ok, excelente. Si el bootcamp no te funciona, pues no lo tienes que pagar, o sea, la idea es que lo pagues cuando consigues tu primer trabajo en la industria y eso hace que sea un compromiso compartido, así como las mujeres llegan con el foco de conseguir un trabajo, nosotros también tenemos el compromiso de que consigan un trabajo. Tenemos todo un equipo que trabaja conversando con empresas, identificando cuáles son esas vacantes, para que cuando las mujeres terminan ese proceso de aprendizaje, tengan también como una oferta de posibles perfiles a los que pueden aplicar en las empresas. Laura, ¿tienes de pronto un porcentaje de las mujeres que finalizando este bootcamp realmente han encontrado trabajo? Sí, 78% aquí en Colombia tenemos. Uy, es bastante, es elevado. O sea, que las probabilidades de emplearse en temas de programación digital son bastante altas y mujeres que están allá en casita, yo creo que es momento de tomar esa decisión, si quieren trabajar, si quieren emplearse, si quieren dedicar el tiempo libre en otras actividades, pues qué mejor manera que estudiar para poder así conseguir ese trabajo y como tú lo decías, que tiene muy buenos sueldos y que por supuesto que nos brinda una mejor calidad de vida, no solamente a las mujeres, sino a la familia que está ahí en casita, porque así vamos a poder venderle más a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra casa, bueno, todos nos vamos a ver beneficiados de esto. Yo sigo con el tema de la metodología, Laura, yo quiero saber un poquito más de qué se trata y cómo es esta metodología de enseñanza, porque son solo seis meses. Claro, es una enseñanza bajo proyectos, o sea, un poco lo que hablábamos antes del corte, que hablábamos de que en esta industria hay que aprender a aprender, entonces básicamente las mujeres que llegan al bootcamp no se van a encontrar con un espacio donde hay un profesor que les dice cómo hacer, sino se van a encontrar cómo es lo que pasaría en un espacio laboral, en un espacio laboral uno tiene un proyecto que tiene que resolver junto con un equipo de trabajo y entre todos lo resolvemos, ¿no? Laura, y a la hora del té muchas veces pasa que cuando uno estudia en la universidad, uno, mejor dicho, hay una cantidad de materias que uno tiene que ver, pero a la hora del té, y cuando llega a laborar, a trabajar, uno dice, yo no sé nada. Claro. Uno lo va aprendiendo en el proceso, en el caminar, y ahí es donde va viendo con la experiencia, es que va aprendiendo cómo se realizan las cosas. Entonces, en eso básicamente es en lo que creemos, por eso las mujeres que entran al bootcamp se encuentran con proyectos, proyectos que se han diseñado desde laboratoria con el feedback de las empresas que están buscando talento. Desarrollan estos proyectos, la mayoría se desarrollan en equipo, porque eso también es súper importante. O sea, yo puedo decirte, no, vas a aprender el trabajo en equipo y te doy un taller o te entrego una cartilla hermosa de cómo funciona el equipo. Y el trabajo en equipo se aprende trabajando en equipo, teniendo diferencias, planteando problemas, solucionándolos, conociéndose. Viviéndolos, sí. Entonces, creemos mucho en ese trabajo en equipo y a lo largo del programa, las estudiantes van recibiendo acompañamiento de un equipo de coaches, que son personas que saben de programación, que les ayudan a resolver sus dudas, les dan feedback de su código, les dan feedback de su proceso. Tenemos una psicóloga que acompaña en toda la parte de desarrollo de habilidades blandas y habilidades para el trabajo. Ok. Y también tienen contacto con personas de la industria. Entonces, más o menos hacia la mitad del bootcamp, iniciamos un proceso de preparación para la ampliabilidad, donde las mujeres tienen contacto con personas que trabajan en áreas de reclutamiento, tanto, no sé, los equipos de recursos humanos de empresas de tecnología, los equipos técnicos de empresas de tecnología que vienen de voluntarias al bootcamp y hacen simulacros de entrevistas con las estudiantes, les dan feedback de sus procesos. Y la idea de todo esto es que, básicamente, si te das cuenta, es un aprendizaje enfocado en que tú salgas lista para trabajar. A mí, las estudiantes a veces me dicen, Laura, por escrito, no tengo experiencia en programación. ¿Cómo voy a conseguir un trabajo como programadora si no tengo experiencia en programación? Y, claro, no la tienen como tal laborando, pero después de seis meses de hacer proyectos, de enfrentarse a dificultades como se enfrentan los equipos de programación, al contrario, eso se vuelve un plus muy interesante porque las empresas están buscando talento junior. Las empresas saben que tienen que invertir por talento junior, que no tiene tanta experiencia en la industria, y si se encuentran con talento junior, que está empezando su carrera, pero que ya tuvo una experiencia interesante, parecida a lo que se van a encontrar en el entorno laboral, se vuelve un plus muy importante y se vuelve el principal diferencial que tienen las egresadas para encontrar ese trabajo. Ok, bueno, bastante interesante todo eso que nos estás contando el día de hoy, Laura. Yo sé que las mujeres que están allá en casita están tomando nota. En un momentico vamos a venir a darle líneas telefónicas, página web, todo, para que ustedes tengan un poquito más de información. Mientras tanto, les voy a pedir el favor de que me acompañen a una pausa rápida y ya regresamos con toda esta información valiosísima para todas ustedes aquí en Salud para Todos. Seguimos en Salud para Todos. Recuerden que me acompaña una gran invitada de laboratoria que hoy nos está contando cómo la tecnología hace parte de nuestras vidas y, por supuesto, cómo las mujeres podemos aprovechar para buscar y encontrar ese trabajo que tanto necesitamos. Laura Sánchez, ella es representante de laboratoria aquí en Colombia. Bueno, Laura, ya tengo muchos mensajes de nuestras televidentes y me preguntan que si hay algún perfil específico que quién puede acceder a estos bootcamp, mejor dicho, que quieren toda la información. Listo, te cuento. Mira, para acceder al bootcamp hay unos requisitos que te vas a dar cuenta que son bastante flexibles. El primero es que sean personas mayores de 18 años al terminar el bootcamp. O sea, si son de 17 y cumplen 18 cuando termine el programa, pues para que efectivamente se puedan emplear porque ahí está el foco. El segundo, y aquí me gusta aclarar mucho que no hay límite de edad hacia arriba. Nosotros hemos tenido estudiantes desde 18 años hasta 54 años. De hecho, la estudiante de 54 años consiguió su empleo hace una semana y ya está trabajando en la industria. Entonces, límite de edad hacia arriba no hay. Lo segundo es que sean personas que se identifican como mujeres. Lo tercero es que sean personas que tienen la posibilidad de dedicar el tiempo que requiere el programa. Y en esto sí somos muy claros en que es un programa que requiere una dedicación alta de tiempo porque tiene un objetivo bastante amplio. Y es corto el tiempo. Claro, son seis meses. Entonces la idea es que sean mujeres que puedan dedicar seis meses de lunes a viernes entre ocho de la mañana a una de la tarde y más o menos tres horas de dedicación extra más de trabajo individual después. Y lo otro es que sean mujeres que tengan la convicción y la motivación para efectivamente emplearse después del programa. O sea, que su objetivo sea conseguir un trabajo cuando termine. Excelente. Bueno, hablemos un poquito también, Laura, sobre la relación de la oratoria con las organizaciones porque puede ser que existan personas que nos están viendo en este momento y que digan oye, qué chévere trabajar con la oratoria. ¿Cómo pueden aliarse estas compañías a la oratoria? Claro, mira, tenemos diferentes tipos de alianzas. Tenemos una alianza obviamente enfocada a muchas empresas que sabemos que requieren talento tech en sus equipos, que están buscando talento de programación para sus equipos y que les interesa apostar por traer mayor diversidad dentro de sus equipos. Entonces tenemos toda un área de trabajo que genera este vínculo entre esas empresas y las egresadas del programa. Por otro lado, también tenemos organizaciones que sabemos que les llegan al tipo de población que buscamos, al tipo de mujeres que están buscando tener un mejor desarrollo de sus carreras profesionales y ellas también nos ayudan a difundir la convocatoria. Y por otro lado, tenemos los grandes aliados y donantes que deciden financiar parte de nuestra operación y apalancar el crecimiento de la oratoria dentro del país. Laura, durante la época de confinamiento, de pandemia, de COVID-19, ¿qué cambios sufrió la oratoria? Fue un cambio enorme, yo creo que como todos sufrimos muchos cambios, la oratoria pasa a ser una compañía remota principalmente, o sea, inicialmente pasamos el bootcamp a hacer una experiencia virtual con los desafíos que sabíamos que tenía, pero con la claridad de que también nos estaba permitiendo hacer algo que el formato presencial no nos estaba permitiendo hacer llegar a más regiones de los países donde estábamos y llegar a otros perfiles de mujeres que tampoco podían tomarse el tiempo de salir de sus casas, ir hasta un lugar, tomar allá la formación, volver y empezamos a llegar también a otro tipo de perfiles, entonces nos empezamos a dar cuenta de las posibilidades que nos está dando el remoto y nos empezamos a dar cuenta que la satisfacción del programa se mantenía en niveles muy altos, la satisfacción del primer bootcamp remoto que tuvimos que fue el de Colombia sube alrededor del 98%, la colocación laboral también pues alrededor del 80% y dijimos está funcionando, entonces por qué limitarnos a que lo presencial no nos permita llegar a otras mujeres. Y hoy por hoy también se sigue dando de manera remota. Hoy por ahí 100% presencial. De manera presencial, ok, ok, bueno, qué bueno, esto es muy bueno. Laura, ¿dónde podemos tener más información? De pronto las mujeres que están allá en casita que se sienten identificados con el tema que dicen yo quiero hacer esto, yo quiero ver esa posibilidad con la tecnología, con la programación digital y tienen el tiempo y la disposición de acceder al bootcamp. ¿Dónde buscan la información? Claro, como todo en la era digital, en internet de nuestra página web que es www.postula.la slash book, ahí está toda la información de la convocatoria que está abierta en este momento y cierra el 8 de mayo y algo que me gusta mucho decir es muchas de nuestras egresadas han llegado por recomendación de otra persona, entonces a veces uno lo está viendo y dice esto suena chévere, pero cuando uno se pregunta oiga, yo a quién conozco que esto le podría interesar y se lo mando también es súper interesante, entonces a veces llegan o porque nos buscan o porque alguien que nos vio en un espacio como este les refiere y les cuenta. Ok, qué bien, algún número telefónico o algo adicional a la página web donde ustedes pueden recibir tal vez, no sé, las llamadas, los mensajes y brindarle más información a nuestras televidentes. Sí, claro, mira, está bueno, la página web es donde está toda la información y tenemos un correo específico hecho para las interesadas en postular del programa que es postula arroba laboratoria punto la donde tanto las que están interesadas en postular como las que están en el proceso de postulación pueden ir escribiendo sobre su proceso el proceso toma algunas semanas hacerlo entonces siempre las invitamos a hacerlo antes y como toma algunas semanas y cierra el 8 de mayo normalmente para estas semanas nuestro equipo está ahí súper pendiente respondiendo todas las preguntas que puedan tener para que alcancen a terminarlo en estos meses e iniciar el bootcamp en junio que son las fechas que tenemos previstas en julio en este orden de ideas son dos al año dos bootcamp que se realizan al año mira para el bootcamp de frontend tenemos dos al año en colombia dos al año en perú bueno en perú tenemos algunos más en chile así y tenemos otro que es el bootcamp de ux designers que son las que yo te decía que es un perfil más de diseño experiencia de usuario que se hace también dos al año pero regional aquí las estudiantes comparten con estudiantes de otros países que también es una experiencia súper interesante claro una experiencia muy chévere muy interesante bueno Laura quiero que le hables a las mujeres colombianas a las mujeres de teleamiga a las mujeres que están allá en casita en este momento que están muy conectadas con nosotros y que les digas desde todo tu conocimiento desde todo lo bonito que han venido trabajando y que por supuesto las animes a venir a unirse a laboratoria y por supuesto a realizar este bootcamp listo bueno yo creo que decirles algo que siempre le digo a las postulantes de laboratoria y es que a veces uno tiene algo adentro que le hace sentir que podría estar en un lugar donde pueda estar desplegando mejor su potencial y cuando esa sensación está yo creo que uno tiene que abrazarla y buscar ese lugar independientemente de donde sea y creo que en laboratoria he conocido muchas mujeres que han escuchado esa sensación y que han buscado esos lugares y que hoy en día están trabajando en empresas enormes en empresas pequeñas súper interesantes en startups en multinacionales todas en equipos de tecnología cambiando la cara que tiene el sector demostrando que las mujeres sí podemos programar que podemos hacer tecnología y también cambiando su realidad la realidad de sus hijos la posibilidad de tener un ingreso fijo la posibilidad de acompañar a sus familias y ser ejemplo muchas de nuestras egresadas son la primera mujer en llegar a un trabajo formal entonces nada invitarlas a que escuchen esa sensación que la abracen que busquen el espacio y también a que quienes tal vez hoy no tienen esa sensación y no se están viendo que piensen en mujeres que lo podían tener y les hagan llegar la información porque puede ser una gran oportunidad a veces un mensajito le puede cambiar la vida a una persona que conoces así es bueno Laura ¿cuánto tiempo llevas trabajando en laboratoria? llevo trabajando en laboratoria tres años pues dos años y medio más o menos yo fui la primera persona en llegar como a traer a laboratoria a Colombia y de ahí ha sido un proceso de aprendizaje demasiado lindo bueno realmente si es muy bonito lo que están haciendo porque pensar en el género femenino pensar en nosotras y por supuesto traer esta opción de trabajo esta opción para emplearse el desarrollo digital que se vive a nivel internacional a nivel mundial y realmente son elementos muy buenos los que están brindando por eso la invitación para todas ustedes mujeres que están allá en casita que se sienten muy identificadas con el tema que quieren realizar este bootcamp que se quieren inscribir que quieren ver la posibilidad de conseguir ese trabajo que les brinde la estabilidad que les brinde una mejor calidad de vida pues este es el momento de que ustedes se inscriban que vayan y visiten la página web y por supuesto envíen el correo electrónico creo que es el que tienen que enviar y por supuesto sigan todos los pasos y yo espero que también nos dejen sus comentarios y nos digan ahí a través de las redes sociales cómo les fue qué pasó con la oratoria qué pasó con este bootcamp porque el voz a voz es algo muy importante y es algo muy bonito y así podemos ayudar a otras personas Laura muchísimas gracias gracias a ti por el espacio y por la invitación bueno Laura esperamos tenerte una vez más aquí para que nos sigas hablando y por supuesto a contarnos estas experiencias tan bonitas que tienen las mujeres nos acompañó Laura que ella es representante Laura Sánchez representante de laboratoria en Colombia esta gran empresa que piensa en las mujeres yo los dejo a ustedes espero que se queden muy juiciositos allí en casita y por supuesto que me cumplan la cita para nuestro próximo programa porque aquí estaremos hablando de salud bienestar y calidad de vida un abrazo enorme para todos ustedes y nos vemos en otra próxima oportunidad aquí en Salud para Todos y nos vemos y nos vemos y nos vemos